Música Bueno, estoy aquí esperando a la huevo que me busquen no estoy seguro, depende de lo que venga primero al frente de la estación de lancha en Cataño Nueva si no lo habían visto, esto es como se ve por fuera y nada lo que vieron ahora, antes de esto era la exposición del departamento de imagen y diseño de arte y plástica fue rapidito, yo entré y salí rápido para después que para que después no digan que yo no fui pero fui pero después la veo con calma y nada este es cortito era eso nos vemos mañana bye bye